¡Hola, chicos! Bienvenidos a otro reportaje en vivo desde Orion Fans. En vivo desde la esfera del soccer. Próximamente tenemos encuentros muy difíciles. Primero, los Invencibles unidos y luego, los Superstricas. Pero como siempre, el entrenador Black es nuestro señor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ha habido un avistamiento extraterrestre y en un estadio de soccer. Un encuentro cercano del primer tipo. ¿Pero sí es legítimo? Imposible decirlo. Necesitamos hombres en el campo. ¿Alguien sabe algo de fútbol? Es lo que se juega con un balón, ¿no? Amigos, ya identifiqué al candidato perfecto. Conoce el soccer. Tiene acceso al estadio. Y lo más importante, es todo un creyente. Klaus, prepárate para hacer contacto. Superstricas. 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 Red by red, I'll be your fighter. Hear the crowd, choose Superstrikas. Superstrikas. ¡Super Strikers! ¡Super Strikers! ¡Claus y encuentros cercanos del tipo nerd! Estamos atestiguando el revés de la temporada, chicos. Orion anticipó cada movimiento de los Invencibles Zumbidos, predijo todas sus estrategias y dominó en el marcador. ¡Yo ya sé cómo lo hizo! ¡No! El entrenador Black ha recibido ayuda de extraterrestres. ¿Otra vez con esto? ¡Claus! He visto este video como 20 veces y les jurro, amigos, que es real. ¡No existen los extraterrestres! ¡Los videos se generaron por computadora! ¡Claus ha pasado demasiado tiempo en la banca, entrenador! ¡Si no son extraterrestres! ¿Cómo es que Orion pudo conocer el plan de los Invencibles Zumbidos? El entrenador Black obviamente estudió sus partidos y detectó sus estrategias. ¿Qué pasará si hace lo mismo con nosotros, entrenador? No te preocupes. Desarrollé dos movimientos nuevos nunca antes, pistos. Es de la mayor importancia que los mantengamos completamente confidenciales. Significa que no los comentaremos con nadie. De hecho, ni siquiera quiero que ustedes se los imaginen. ¿Por qué los extraterrestres leen nuestras ondas cerebrales? Concéntrate en estos movimientos, no en avistamientos de ovnis. ¿Está claro? Entendido, entrenador. Pensarían que sería día de partido en la esfera de soccer, pero en realidad el estadio de Orion es el sitio de avistamientos extraterrestres más importantes. ¡Llévame a Haza! ¡Ete! Viven entre nosotros, amigos. ¡Las luces ya vienen por nosotros! Y ahora me acompaña el entrenador Black del equipo Orion, en vivo desde su observatorio, en la cima de la esfera del soccer. Entrenador Black, ¿qué puede decirnos de estos avistamientos de ovni? Las luces son meramente un hermoso baño de rayos cósmicos. ¡Sus dioses extraterrestres le dijeron que dijera eso! ¡Ya apaga esa cosa, Klaus! El matador debe descansar. Su equipo destruyó a los Invencibles Unidos la semana anterior. Algunas personas dicen que recibió ayuda de, bueno, unos, unos... ¿Extraterrestres? ¡Qué maravilla! Pero en serio, mi secreto es una severa preparación. Bueno, parece que el cielo es el límite para Orion. Y en cuanto a los ovni, se lo dejaré a los expertos. La verdad ya recorre las calles, amigos. ¡Las luces! ¡Aún hay espacio para nosotros! ¿Para qué vendrían a la Tierra? ¿Eh? ¿Quiénes son ustedes? Somos una organización supersecreta de especialistas. Buscamos y monitoreamos actividad extraterrestre en la Tierra. Somos la primera, segunda, la media, la penúltima y la última línea de defensa. Nosotros somos... La División Nacional de Reconocimiento Extraterrestre. Él siempre hace lo mismo. La intención era que todo esto permaneciera como una operación clandestina, baboso. Lo siento, chicos. Si acaso les hace sentir mejor si es una gran operación. Pero díganme qué quieren ustedes. Sabemos que has visto el video de las luces de Orion. Por supuesto. Es la prueba más concluyente de que no estamos solos. Buscamos a alguien que pueda descubrir la verdad sobre las luces. Alguien con acceso a la esfera de soccer. Estamos buscando a alguien como tú, Klaus. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Un cazador de extraterrestres? Bueno, no puedo. ¿Qué? ¿Por qué no? Jugaremos un partido muy importante. Necesito concentrarme en mis nuevos... No ni siquiera puedo mencionarlo. ¡Ay! De hecho, está prohibido imaginar eso. Lo siento. No soy el indicado. Lo sabía. ¡Hay círculos! Les dije que había extraterrestres aquí. ¡Ay, por favor! Debe haber una explicación perfectamente racional para esto. ¿Sí? Yo los fabriqué. ¿Qué? Con razón no quería que dijera nada de los extraterrestres. ¡Usted es uno de ellos! Claro que no. No podría enseñarles el supersecreto. Ya saben. Y luego practicarlos en el Estadio de Orión un día antes del partido. Así que creé las instalaciones más privadas de la localidad. ¡Wow! Esta es la última vez que verán estos movimientos. Así que pongan atención. Sin mirar defensores. Vamos a probar esto contra todos ustedes. El Movimiento 1 usa la superposición para encontrar espacio detrás de la defensa. El Movimiento 2 usa el ritmo y los pases para romper la defensa del adversario. ¡No lo vencí! ¡No lo vencí! ¡No lo vencí! ¡Buen trabajo, chicos! ¿Entendiste bien? Quizá te necesite para mañana. ¿Sí, entrenador? No hay forma de que Orión logre anticipar estos movimientos. ¡No lo vencí! 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 Oye, Klaus, ¿no te has cansado de ver ese video? La Bella Durmiente lo requiere. ¿Cuál es tu explicación racional para lo que está pasando, matador? Eso solo es... Orion probando algunos reflectores. ¿Reflectores que vienen del cielo? Bueno, eso tiene más sentido que los extraterrestres. Si estás tan seguro, vamos a averiguar entonces. Ya se transmiten informes. Está pasando de nuevo. Y eso no es todo. Klaus está moviéndose. Va directo al estadio. Sabía que no resistiría ir a buscar la verdad. Esperen, ¿buscaremos a Klaus? Ustedes nunca quieren decirme nada. Sí, es porque le dices a tu mamá toda nuestra información secreta. ¡Claro que no! Parece que Klaus activó su cámara en su tableta digital. Debería poder acceder a la información. ¡Mamá, tienes que ver esto! Oh, las leyendas de la Superliga. Me rodean como ladrones de tumbas. No puedo creer que me hayas involucrado en esto. ¿Klaus? ¿Qué? ¿Estaré soñando? Solo si estás soñando con que yo sí tenía razón. Oye, ¿solo soy yo? ¿O veo que las luces siguen un patrón? ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Extraterrestres, corre por tu vida! ¡Ahí está el virus! ¡Déjalo! ¡Ah! 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 Día del partido. Orion oficialmente enfrenta a los Superstrikas. Y aquí en el estadio de Zóker hay espacio para todos los entusiastas extraterrestres. Aunque alguien tiene que decirles que están aquí para ver el partido y no los cielos. Un hombre que mantiene sus ojos en el juego es el entrenador de Orion, Black, aún en su observatorio. Sí, Lina. Desde aquí tengo una vista perfecta de la galaxia y de lo que está pasando en la cancha. ¡Las luces! ¡Ya vienen! ¡Se llevarán nuestras ondas cerebrales! ¡Wow! No sabía que la locura era contagiosa. ¿Qué es lo que está pasando contigo, matador? ¿Qué? ¿Ya notó algo dentro de mí? ¡Ya tengo extraterrestres habitando dentro de mí! ¡Sáquenmelos! ¡Sáquenmelos! Dime, Klaus, ¿de dónde crees que haya sacado el matador todas esas ideas incongruentes? ¡Tiene que hacerme caso! ¡Las luces estaban... Dime luces una vez más y te encierro. En cuanto a ti, no me interesa si tu extraterrestre te invitó a una fiesta de té. Tú estarás como titular. ¡Y empieza! Superstrictas podrían estar en buena forma, pero jamás han jugado contra un equipo que recibe ayuda de allá arriba. Oh, Mac, ¿ahora tú también? Solo estoy entrando en el ánimo del encuentro, Brenda. Superstrictas atacan y atacan. Pero Orion se les adelanta. Casi como si recibieran ayuda de... Ni lo digas, Mac. Movimiento uno. Un pase atrevido de Dancing Rasta. Obviamente prepararon eso en el entrenamiento. Pero Twisting Tiger llevó un callejón sin salida. ¡Ay, no! ¡Claro que no! Un brillante movimiento de los Superstrictas. ¡Mucha atención! ¡No! ¡No creo! Pero ya sabíamos que Orion es demasiado bueno. ¿Cómo lo supo, MEDA? Última oportunidad de la primera mitad. Oye, hermano. Depende de nosotros. Muy bien. Hagamos los shakes. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya están aquí! ¡Extraterrestres! Parece que el matador muere de ganas de volver al vestidor. Tal vez necesite ir al baño. Eso estuvo muy cerca. ¿Qué? El entrenador. El entrenador. ¿Puedes reemplazarme? ¿Expulsarme del equipo? ¿O obligarme a lavar los calcetines sucios de todos? Pero va a tener que creerme lo de las luces. Oh, bien. Ya conseguiste mi atención, Klaus. Las luces que vi anoche rastreaban los mismos patrones de nuestros movimientos secretos. Aun si decidiera creerte, ¿cómo puedes probar eso? Lo pude grabar todo en mi tableta digital anoche. Pero... tuve que dejarla. Admítelo, Klaus. Tú no tienes pruebas porque no existe ningún extraterrestre. ¡Ah! ¡Ah! La verdad está aquí dentro. ¿Qué es todo esto? La División Nacional de Reconocimiento Extraterrestre a sus órdenes. ¿N-E-R-D? ¿Nerd? ¿En serio? ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Hemos estado intentando contactarte, amigo. Ah, ¿anoche en los campos de cultivo? ¿Serán ustedes? ¡Casi me matan del susto! ¿Por qué se vistieron así? Ah, ¿y por qué no nos vestiríamos así? Hay algo que ustedes necesitan ver. Klaus, accedimos al video que grabaste en tu tableta digital anoche. Vaya, jamás le creí. Klaus tenía razón. Esas luces siguen los patrones exactos de nuestros movimientos. Y observen esto. ¿Mida? ¡No! ¡Esperen! Entonces, así fue como supieron nuestro primer movimiento secreto. Pero díganos, ¿de dónde vienen esas luces? Por favor, no digas extraterrestres. La verdad es que vienen de arriba. ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Súperstricas! Pueden hacer cualquier movimiento secreto que quieran. Pero no tendrán oportunidad contra Orion. Porque yo he llegado a nuevos niveles de excelencia futbolística. En el espacio, nadie escuchará tu risa. ¿Y dónde está el Coach Black? ¡Observen! Nos estuvo viendo desde el espacio todo el tiempo. Después de observar sus movimientos desde su estación espacial, los trazó con las luces, enseñando a sus jugadores a contrarrestarlos. Y toda esa histeria de los OVNI fue la cubierta perfecta. Yo sabía que había algo extraño en esas entrevistas. Klaus, tienes una excelente intuición. Tanto dentro como fuera de la cancha. Debería haber confiado más en ti. Lamento arruinar el momento, pero ¿cómo nos ayudará para la segunda mitad del saber esto? Sí, solo nos queda un movimiento y los gatos ya sacaron también ese del costal. Pero el entrenador Black no sabe que ya lo descubrimos. ¿Qué estás pensando, Klaus? Tengo una buena idea para crear un nuevo movimiento. Con el marcador detenido, el entrenador está haciendo su primer reemplazo. Extraña decisión. Klaus no había sido alineado hace siglos. Ah, hola, señor Torpe Estricas. Quedaste aterrorizado con las luces de anoche. Pero ahora estás por comprobar su verdadero horror. Movimiento 2, hermanos. ¡Rápido! Tal y como lo esperaba. Espero que esté viendo. 6 para Twisting Tiger. De vuelta, Shakes. Otro movimiento. Otra falla más. Orion vio el peligro a un kilómetro de distancia. No irás a ningún lado, Shakes. Pero Orion dejó a Klaus solo a la mitad. Ese no es el movimiento 2. Sigan a Klaus. Sigan a Klaus. Sigan a Klaus. Sigan a Klaus. ¿Qué? ¿Qué? ¡Wow! ¡Bellísimo! ¡Y Klaus hace el disparo! ¡Y anota! ¡Lo ganó Klaus! ¡Sí! ¿Entonces ya empiezas a creer en esto, Brenda? Sin comentario. ¡Sí! Esperen. ¿Significa que Super Estricas ganó o no? Ni idea. ¡Oigan! ¡Sí! ¡Ganaron! ¡Sí! Tengo que llamar a mi mamá. ¡Gracias amigo! ¡Eres fantástico! ¡Los ayuda! ¿Cómo lo hicieron? ¡Los odio! ¡Los odio! El mecanismo de autodestrucción fue activado. No. Sí. Tiene 20 segundos para entrar a la zona de escape. ¡Maldito Marco! Usted tiene 10 segundos para entrar a la zona de escape. ¡Miren! ¡Una estrella fugaz! Pide un deseo, hermano. De hecho, ya se cumplió porque... ¡Ganamos! ¡Ganamos! Tiene 20 segundos para кино y